Las flores. La primavera es la estación del año en la que todos los jardines y campos se llenan de flores. Pero no todas huelen. Cada flor desprende un olor particular para atraer a las abejas, a las mariposas. Estos insectos reparten el polen y así las flores crecen y se dan los frutos. Vamos a hacer un repaso por tres flores que seguro que conocéis. Esta es la rosa, que puede ser roja, blanca o amarilla. Esta es la margarita. Y esta es la flor del girasol. ¿Sabéis que de esta flor salen las pipas y el aceite? Las flores alegran la vida de las personas y es uno de los regalos más bonitos entre los enamorados.